Hola amigos, hoy es Bayo 28 del año 2024, soy Gilberto de Jesús Lozano González, único candidato no registrado a la presidencia de México. Soy la persona que requiere este país, soy la persona que requieres tú. Un hombre con carácter, preparado, con talento, compromiso, pro vida, pro familia y sin duda un católico que está dispuesto a defender los principios cristianos para llevar una estrategia que ninguno de los tres candidatos abortistas tiene. Ninguno de los tres candidatos socialistas tiene y ese se trata de llevar a México a ser una potencia mundial. Yo sé cómo relacionarme para tener las prácticas internacionales que han hecho a los países países de primer mundo. Yo, mi mantra es la ley y el orden, el Estado de Derecho, que es lo primero que hace sentir seguridad a los mexicanos y hacer lo mismo que hizo Singapur, lo que hizo El Salvador para poner orden en este país. Cero impunidad. Claro que hay que soltar todas las amarras y anclas que nos han puesto los burócratas, porque yo no soy político, soy ciudadano y sé cómo producir fuentes de trabajo y generar riqueza, al grado tal que me ofrezco para abolir la pobreza, darle fuerza a la meritocracia, pero sobre todo quitar toda la bola de inspectores, impuestos y toda la monserga que tiene que vivir un mexicano para poder iniciar un negocio, para poder emprender algo. Fuera inspectores. Y en este proceso, zapatero a tus zapatos. A ver, señor del Ejército, usted, ¿qué anda haciendo aeropuertos? ¿Qué anda haciendo bancos? Hay que poner en orden un ingeniero petrolero en Pemex, lo mejor de México para cada posición en el gabinete, porque yo no le debo nada a nadie. Yo no soy parte de los políticos, no le debo favores a andar aguantando gente inepta por una lealtad partidocrática. No, vamos con todo. Y te quiero decir que voy a tener un fiscal mano de hierro. Esos que no se meten en la política para poner y perseguir verdaderamente la justicia. Mira, amigo, mi abuelo fue campesino, mi padre fue obrero, yo soy empresario. Así es que sé cómo sacar este asunto adelante. Y te voy a decir algo más, que mis características hacen que verdaderamente cumplas con los valores, porque mi estrategia, que nadie tiene, es una estrategia para convertir a México en potencia mundial. Pero lo que hace sustentable eso es hacerlo con valores. ¿Qué valores? Los que cambiaron al mundo hace 2030 años. Esos valores cristianos que han generado una manera de ver la vida donde se defiende con todo el derecho a la vida, a la libertad, a la justicia, a la verdad. Vamos con todo, amigos. La opción cuenta. Se cayeron todas las falsedades de los políticos queriendo llevar agua a su molino, engañándote de que no se cuentan o que se pasan a otro partido. ¡Falso! ¡Vamos! ¡Vamos, México! Verdaderamente a ser una potencia mundial. Soy Gilberto de Jesús Lozano González y te espero ahí en el recuadro de candidato no registrado porque cuentan y se suman. Dios te bendiga, Dios bendiga México.